ya esta es la situación actual de nuestro jardín esto fue culpa mía totalmente porque acá viene una sequía chiquitita que yo tapé hace un tiempo viene llena de agua ahí está emanando una cantidad de agua brutal en el terreno acá corrí con suerte pero en la segunda posa se me fue de la mitad del agua para el patio este no es el único problema que tenemos acá porque de por aquí sale toda el agua que alimenta esta sequía pero acá arriba esta agua yo la veo y está corriendo y viene desde acá atrás acá de hecho siempre está doblando y cuando doy la vuelta con la camioneta se entierra un montón y el barro empecé a ponerle ripio pero desistí porque dije esto lo tengo que arreglar antes de tirarle piedras encima así es que acá creo que está la otra vertiente porque aquí tengo agua corriendo todo el rato eso no es todo la bodega está recién terminada no le he hecho nada de que grabé el vídeo y este segmento de acá no se ha secado aquí adentro de la bodega el barro sigue e incluso hay una poza adentro y eso no sé si es porque acá está emanando agua o aquí es donde se está juntando toda el agua de la lluvia el drenaje lo voy a sacar por acá de loco le voy a dar la vuelta y lo voy a tirar arriba del camino así es que acá en el camino también tengo un lugar que el más húmedo que acá y acá y hacia allá al lado de la camioneta y es probablemente por todo lo que viene el camino y de acá y de acá porque acá hay un cerro entonces las bolsas de basura figurando el agua baja y sigue el camino de menor resistencia así es que para solucionar eso hoy día que está helado y que está lloviendo todo el rato nos vamos a subir arriba del mejor sofá del mundo concéntrate porque estamos vamos a estar muy respalos estamos avanzando wow wow resfalin eso fue hacer downhill y La oruga estampa la patada de barro, empieza a levantar las piedras de repente. Ese barro después lo tengo que sacar con la bala porque si lo aplasto después con el pie se mezcla con el ripio y se queda ahí para siempre. Pero eso es un detalle, sigamos jipeando por acá. Este era el otro problema que teníamos de drenaje, que por aquí en alguna parte emana agua. El otro día lo podía ver muy claro, pero ahora está corriendo poquita agua así que va a ser una zanja acá. Agarramos toda el agua acá arriba y no tenemos que cacha, salió agua. No, este terreno es brígido. Mira como cae el agua. Está brotando ahí. Es como ha roto una cañería. Cacha como sale el agua. No es poco. Cacha como sale el agua de la tierra. Me dejáis loco. Me dejáis loco, me dejáis loco, me dejáis loco. Y está... No, está fría. Está como calentito. Oh, que guá, digo. Cacha ya, me tengo que llevar toda esta agua para abajo. No hay algo 라 진짜찰so. ¡Suscríbete al canal! No hay otra gruña. No hay algo. Música Cacha como va haciendo la tierra Se chupa Esta wea hipnotizante A ver si esta que se cayó Va a ir para allá, acá al otro lado tenemos la estación de lavado Espero que rebalse para allá Porque así solucionamos Todo el problema de esta parte de acá Vamos al próximo destino Vamos a mantener este veracito acá Música No me salió bien Pero funcionó Todo mejor que la vez pasada Ahora vamos a ir a arreglar el problema máximo Que nos tiene sin patio y sin pan track Si secamos eso somos unos genios Y lo vamos a hacer Porque el problema está muy evidente Iba a ir a buscar un trípode más alto Pero se me ocurrió algo ¿Cuánto tiene esta? Pero Esta cuota Oh, se está poniendo pesado ¿Qué fue lo que pasó? Nuevo firmware 39 MB Esa wea yo no la puedo bajar acá Conecto la de la nada y pruebe de nuevo Está desconectado Estaba desconectada esta wea Tenía el cable desconectado todo el rato No puedo creer lo estupido que soy ¿A dónde está la otra estupida? No hay lluvia Hay bastante viento Tengo que hacer el compas de nuevo Iniciar Giro la aeronave en horizontal Giro la aeronave en vertical Estoy mareando Mavic Caligración completada Estamos listos, ¿no? Por favor Muchas gracias Oh, perdón por esa rama No, yo quiero video No sé ni ocuparlo Qué vergüenza Entonces vamos a ver Qué es capaz de hacer esa máquina Para resolver esto Vamos a volar por ahí Y veo lo que está haciendo el Mavic Vamos, Mini Ojalá que no se caiga No quiero estar preocupado de eso Se cayó el toque Voy a dejar esto tirado en el piso nomás Voy a partir allá Porque si no Cuando libere esto Va a quedar la pata en ese lado Voy a voltar por ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se está secando. Acá al menos ya está seco. Esta agua no sé de dónde viene. Aparece ahí. Esta zanja también la tapé yo. Hice la pasada y se me había olvidado ya que existía. No me voy hasta que conectes. Hice un poco más profundo esta zanja acá. Para que si llueve el agua se vaya al estacionamiento. Pero estaba pensando el agua se posa acá. Mandarla para allá y para abajo. No me hace mucho sentido. Me hace más sentido empezar a trabajar una zanja acá al costado. Chiquitita. Pero quede la pendiente para sacar... Toda el agua que tiene este terreno. Ahí tiene superalte. Ahí va a hablar para allá. No va a dar problemas por acá. No hay agua ahora, pero... Salsa mora de mierda. No, perdón. Murra, murra. No sé por qué hora me dicen que le tengo que decir murra. Va a tratar de... Va a caer de acá. Va a caer aquí mismo. Me están dando apoyo las vaquitas. Deberíamos llevarnos el agua por acá. Solo lo sabremos con la próxima lluvia y un poco más profunda acá. Hoy día es el día siguiente a las reparaciones que hicimos ayer. De drenaje. Y esto... Esto está seco. Ayer pensé que esta parte de acá no iba a secar. Pero parece que agarramos justo la... La vertiente que está acá abajo. ¿De dónde viene? Está acuático. El pez se está emanando agua. Y esa agua se está yendo por acá. Esto se va a secar. ¿Dónde se fue todo el agua? Oh, no sé dónde está el agua. Esto ayer antes estaba lleno de agua, pero... No sé. No sé para dónde se está yendo. Probablemente, esta agua de acá está llegando a este lado. Porque aquí tengo un pequeño chorrito. Y por acá también. Esto lo estamos atajando aquí. Se está yendo de ahí abajo. Si no, lo estaríamos atajando acá y se estaría yendo a la zanja. No veo por dónde llega el de arriba. Tengo este otro problema en el jardín porque corre para allá. Esta zanja de acá sigue haciendo lo suyo. Y esta agua de acá no sé de dónde sale, pero por suerte cambiamos la entrada de acá. Ahí arriba, porque acá estaríamos con un barrial brutal. ¿Cómo vamos a solucionar esta de acá? Aún no lo tengo claro. Y estoy bastante confiado de que esto se va a secar. Le va a tomar tiempo, pero se va a secar eventualmente porque aquí la poza ya es mínima. Y cualquier agua que venga de arriba. O se va a ir por acá con nuestra zanja que hicimos el otro día. Está funcionando aparentemente muy bien. O por este otro brazo que también hicimos el otro día. Ya, acá el plan es tratar de mandarla directo para allá. Así es que tengo que tratar de meter el balde lo más profundo que pueda. Creo que es en esa dirección. Sin agarrarme con la rama ojalá. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto... ¡Estaba un desastre! Es el día siguiente y... Esta zanja no hizo mucho pero esta... Esta está llena. No sé por qué tengo una posa acá pero me quiero deshacer de ella. Y acá estuvo drenando bien. Y aquí está la parte más húmeda del estacionamiento. Vertientes siguen dando agüita. Ahora está pasando hasta atrás. Llega un hilo. Y está llenando todo esto. Y el hoyo donde está el palo es una piscina. Sigue cayendo agua por ahí arriba. Y sigue saliendo agua de acá abajo. Acá hay bastante húmeda que está corriendo para abajo pero... Quizás tengo que extender esa zanja más para atrás. Porque si acá está todo húmedo y llena... Es decir, que está llenando agua por ahí arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero estoy seguro que está de más tirando agua por ahí abajo. Y esta agua que se va por acá... Mandarla para allá. Cacha hasta donde se clavó la pala. Bueno, está muy blando acá. La sacamos de ahí. La guiamos por acá. Se nos viene un poco para este lado pero me da lo mismo porque por acá sale otra napa en algún lado. Está mojado siempre. Y la llevamos a la sequía principal. Ojalá que esto no salga mal para mí porque lo veo venir. ¿Qué onda este terreno? Nunca había experimentado una... ...wea así. Desde allá viene bajando. Llega para acá y lo que está acá feo ya es agua que se fue. Está lindo el día, Juan. Es la raja que haya tanta agua en el terreno. Pero también es un problema. Tener muy poco y tener mucho siempre es un problema para todos. ¿Qué tal nerd me veo? Saqué estas tablas, espero que por última vez. Y profundicé estas zanjas para que veamos qué es lo que pasa con esto. Esta ya está haciendo lo suyo porque acá está emanando agua todo el rato y se está yendo para allá. Está ahí tirando agua por acá me voy a decir. He estado tratando... Estoy haciendo caminitos en la tierra para tratar de ver desde dónde viene el agua. Está avanzando solo un poco. Y eso viene de nada, viene de la tierra. Quizás es lo que se está secando acá arriba, espero, porque es realmente poco. Si les soy bien sincero yo pensé que este video iba a ser un video simple de cómo arreglar unos simples problemas de drenaje. Pero me di una vuelta por el patio y me di cuenta que no iba a estar tan fácil. No ha llovido y esta parte de acá se secó bastante. Pero acá está corriendo agua con furia. Está saliendo un borbotón ahí. ¡Cáchate! ¡Míralo! ¡Cómo sale tanta agua abajo de la tierra! Pero en fin, esto lo tenemos más o menos controlado y lo estamos llevando a la estación de lavado. Y acá podemos ver que aquí tiene que haber otro borbotón porque esto está más alto que lo que viene allá atrás. Así es que todo esta agua está corriendo, bonita y feliz. Y nuestros drenajes de acá siguen funcionando bastante. Este río no se ha secado, no hay posibilidad de que sea la lluvia. Y se los digo porque aquí arriba salió otro borbotón. ¡Míralo! ¡Tierno! ¡Cómo no inunda la casa! ¡Está acuático! Y eso no es todo. Nuestra bodega se está viendo en peligro de extinción. Síganme por aquí los buenos. Este tampoco se ha secado. Y acá ya estamos más arriba que ese y más arriba que todos los de acá. Sus buenos 2 o 3 metros. Y aquí está corriendo. Para acá arriba que yo hice la sequía. Yo pensé que iba a estar atajando el agua de arriba. Y tirándola para los costados. Y para este lado. El del costado funciona, pero no corre mucha agua. Y es porque acá no está cayendo agua. El agua no cae. No sé si me cacharon ya que este terreno tira el agua desde abajo para arriba. Y acá el agua corre. La fuente de alimentación está en otro lado. Y creo que la veo. Ahí está saliendo agua. Y de más arriba quizá está saliendo agua. Porque mira cómo corre. Entonces acá hay más. Es lo único que puedo pensar. Entonces acá sale agua. Es la única conclusión que les puedo dar. Y esto está 10 centímetros más bajo o 20 centímetros más bajo que nuestra querida bodega. Así es que... Tenemos un problema grande. Y yo no sé si esto va a seguir subiendo. Porque aquí hay otro. Detrás de la bodega. En esta esquina. Esta calle está seca. Esa zanja está seca. Y aquí está uno. Y esta está corriendo. Se mueve. Y esta se está juntando con esa. Pasan por debajo de mi camioneta. Y acá hay otra. Esta viene de arriba. Que la atajo allá abajo. Ahí hay otra. Allá hay otra. Acá. Acá hay otra. Acá. ¿Para qué les voy a contar? Esto está... Esta es la... Este es el pantano del terreno. ¿No te crees dónde fuimos a parar? Cáchate el lugarcito que elegimos con la vale. Mi amor, se nos va a inundar la casa. No te preocupes. Lo voy a tratar de reír. Agua, 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 agua. Podríamos hacer una canción con este terreno. En mi terreno, en Temusco, había mucha agua. Voy a partir con esta. Porque es la más crítica. Ya que está al lado de una estructura. Voy a tratar de bajar el nivel con la pala. Todo lo que pueda. Para que drene lo más bajo posible. Y... Y se está poniendo yo. Y se está poniendo yo. ¿De dónde viene, güey? ¿Como que viene para acá? Oh, no entiendo nada. Viene el sábado que a esta altura. Íbamos a estar mejor acá. Pero esa agua, ya no sé ni de dónde viene. Ahí va el polvo. Con vuelo. Aquí. Se mueve un poquito. Lo único que logré fue dejar más espacio entre este terraplén y la zanja. Ahora hay más altura. Y eso significa que quizás la capa superior de este... De esta isla que tengo acá. Se pueda secar. Este lado alto está... Está bastante firme. No firme, firme. Pero está recién construido. Se nota que va a secar y las piedras no van a pasar por acá. Pero acá hay algunos lugares que hasta con las piedras está medio... ¿Para qué hablar de este lado? Que el más bajo con respecto a eso. De todos los terrenos. En todo Temuco. Aquí estamos. Y acá todo el sedimento que moví está drenando eternamente hacia allá. Hay harta más diferencia de nivel. Antes estaba casi a ras con la bodega. Espero que la bodega se seque. Me vino a ver Tabito. Hoy le estaba contando los problemas de drenaje que está obteniendo en la casa. Y está decidido a hacer una zanja. ¿Qué opinás de la geografía del terreno? Te cae todo el agua el cerro, güey. Todo. Todo se junta acá. Zanjita en Y y agarramos todo el agua para abajo. Está acuático. Esta viene limpia. Y se junta con la que acabamos de mover tierra. Acá se ve origen. Se mezcla y sigue para abajo. A la otra zanja que ya estaba hecha. Ojalá que se estabilice un poco más. Vamos a tener que tener riachuelos en toda la propiedad aparentemente. Una buena parte del agua se va para allá. Pero acá hay otras napa subterráneas. Ahí se ve clarito. De ahí viene saliendo agua. De aquí viene saliendo agua. Así que lo que estamos haciendo con Tabito. Es profundizar la zanja lo que más podamos. Para que esto rebalse más bajo. Y eso implica meterse con esta zanja de allá. Y esta de acá. Y esta de acá. Creo que si buscamos la definición de isla en el diccionario. Esta bodega cataloga como que está en una isla. O es muy tonta lo que estoy diciendo. Aplica el caso. Aplica el caso. Sale agua por ahí. Sale agua por allá. Allá está corriendo como loca. Y aquí está corriendo para el otro lado. Así que acá está saturando con todo. Lo bueno es que le bajamos el nivel. Completo. Porque ahora bajó más allá incluso. Por tener esta acá destapada. Isla debe ser pedazo de tierra. Rodeado de agua. Bueno. Denos. Dame un mes. Y te prometo que esta va a ser una isla. ¿Qué hermano? ¿Y este de acá? No. ¿Cómo se ha hablado tanto? Te salió de aquí. No. Está borboteando. ¡Oh! ¡No! ¿Qué va a pasar con el camino? Si lo desablande. Pero que se drene después. Dame un descanso el agua. El agua que le puede llegar es de acá. Así es que esto vamos a tratar de mantenerlo lo más pegado al borde posible. Es lo único. Lo único que le veo pasar. No hay muchas posibilidades para donde pueda ir el agua. Así es que. No puedo creer esto. No puedo creer esto. Ya van demasiado. Llevo como tres días diciéndole mi amor. Encontré ver puentas nuevas. Mi amor. Es que trae ver puentas nuevas. Mi amor. Me lo estamos preguntando. Si les cuento que no sé cómo llegamos a esto. Creo que me creerían. Esto es una locura. Estuve hace no mucho rato profundizando esta zanja aún más. Pero el problema persiste. Y esta isla que tenemos con la bodega no empieza solo acá, sino que viene de ahí arriba. Acá hay un par de pozas y todo esto está demasiado húmedo. Como para ser normal. Como para ser normal. Así es que. Aquí es donde está la línea de saltos que estamos pendientes de hacer. Ahí está la salida. Acá está el bump. Aquí está la salida que se ha desmoronado bastante. Y acá atrás está la zanja que reparamos. Que está llena. Por ahí es por donde llega. Acá hay un alto. Este alto es el que está haciendo que toda esta agua se me acumula acá. Y como toda esta agua se me acumula acá. Aparentemente. Llega lo suficientemente alto para pasarse por acá abajo. En algún lugar. Y empezar a correr acá. Esto se está llenando de agua. Está saliendo acá. No. Cachado. Esto está todo mojado. Oh, loco. Esto está todo mojado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a alivianar un poquito. Vamos a alivianar un poquito. Porque toda esta agua va a correr, no va a parar porque se lo pillamos. Vamos a alivianar un poquito. Vamos a alivianar un poquito. Esta va a ser mucho peor después porque el terreno ha emanado agua de abajo para arriba. O sea que el nivel del agua o la marea va subiendo debajo de la tierra. Cáchate. Va a ser el punto más bajo. Va a trepar hasta acá. Va a alcanzar a llegar por lo menos. Entonces ahora estamos llegando al tubo y yo quiero ver que va a hacer en el tubo. Porque por efecto óptico quizás que tiene la pendiente pero yo no le creo nada. Ahí se está yendo y está bajando. Sí, hicieron bien el tubo. Va a llegar al otro lado. Lo que no está bien es este taco acá. Lo tengo que sacar ahora. ¡Gracias! Este hoy día lo vamos a dejar por acá pero vamos a habilitar la pasaporte detrás de la sequía, esto es pura murra, es pura maleza, el que se sienta mal por lo que estoy haciendo aquí puede mirar para al lado. Y salimos al otro lado. ¡Gracias! 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 Esta sequía está casi rebalsada pero todavía mantiene el agua dentro. Ya no está botando para acá aparentemente, eso se debería secar, no la veo correr. Esto sigue corriendo, quizá hay que profundizar más acá. No me digas nada. Esta zanja se vació bastante, quedó hasta la mitad, tengo que profundizarla un poco más allá. Esta zanja ahora ya no está acumulando agua acá, así es que todo esto, incluyendo el salto quizá, va a secar más y más rápido. Porque ahora acá ya no tenemos una laguna, al menos no una laguna gigante y el agua sigue corriendo hacia allá. Al tubo que pasa por debajo el camino le tenía muy poca fe pero... ¿Qué pasó aquí? Se absorbió para abajo. Ah, este terreno me tinca que en algún minuto va a ser así. Acá está seco. El agua que tiramos no dura nada. La tierra traga agua y expele agua. Se absorbió para abajo. La tierra traga agua. Ya ya hay que verlo en que están al menos 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 que hay. La tierra traga agua y expele agua. La tierra traga agua y expele agua y expele agua. Se ven cuando se despele. el primero yo que vimos y ahora estamos drenando desde aquí arriba que también está corriendo agua y todo esto lo estamos llevando para acá atrás mientras lo unimos con el de allá que empezó a salir otra vertiente agua, ah sí, y acá hay otra que también está corriendo, acá sigue saliendo agua aquí sigue corriendo el agua acá sigue inundándose el patio justo por ahí arriba está saliendo el agua que estaba llenando este pozo pero ahora lo drenamos al lado derecho lo juntamos con lo que viene de arriba y sí, está corriendo como loco le dejamos una pasada más expedita, el lago de allá se debería empezar a secar, que ni siquiera me había dado cuenta antes que estaba lleno de agua y los problemas de agua no se ve como que se vayan a terminar sino preguntarle a él creo que creo que lo que queda por hacer más que seguir haciendo zanja es empezar a adaptar el terreno a los lugares por donde corre el agua y espero que no empiecen a salir muchos más brotes de aquí para arriba y mi esperanza me la cuestiono hasta yo así es que creo que eso es todo por el video de hoy día si es que te gustó este video sobre sobre cómo drenar tu pantano dale un like si tienes algún amigo que no sepa absolutamente nada de drenajes he estado tratando de bajar el nivel de esta zanja y lo estoy logrando si se fijan hay espuma más arriba y eso lo he hecho simplemente abriendo lo más posible allá y esperando a que el agua se se ponga así como lo rápido de un río en una parte baja entonces voy con la pala y le saco ese pedazo y voy bajando el nivel cada vez más aquí abajo mejoró mucho el nivel el agua está baja comparado con la bodega caché como suena el salto día siguiente al que terminé el video y por suerte hicimos la zanja caché está está corriendo todo para allá desde los saltos viene mucha agua y está cayendo todo por acá está regalzándome todo el estacionamiento así es que el plan es está todo mojado y viene de acá ahí está el futuro gap acá está nuestro bump ahí está el salto y aquí nos está cayendo una cantidad de agua brutal no solo se alimenta de acá se ve clarito ahí como sale sino que también se alimenta de acá y para llegar a esto y bajarlo a nivel con la sequía que hicimos nos vamos a tener que meter para acá esto de acá por suerte no lo finiquitamos porque lo vamos a tener que trabajar encima no lo vamos a tener 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 aquí el agua dejó de correr y voy a revisar abajo rápidamente para estar seguro antes estaba corriendo a barta más agua acá. Así es que la alivianamos la pega a esa zanja que mantiene a flote la bodega. Todo lo que ya no cae acá, está saliendo de acá atrás. La atajamos de arribita lo más arriba que pudimos y ahora sí nos mandamos todo hasta el otro lado en pendiente. La veo mucho mejor que antes y voy a ver qué está pasando allá. El salto por algún motivo se agrandó y tiene buena tierra arriba. Así es que ojalá que todo lo que haya habido allá se venga para acá y todo lo que va a caer a futuro acá porque aquí atrás hay un pantano. Yo estaba trabajando tranquilo en mi drenaje. Estaba haciendo un hoyo acá y se palea así, mira. Una mano en el paraguas y está acá. Y moví la tierra así para el lado. Y ya estaba casi terminando así es que... Ya. Manta cacha como está. No es como que llueve, es como que se está cayendo. Manta cacha como está. No es como que llueve...